Más claro no canta un gallo, el Espíritu es orden, el Espíritu de Dios está en contra del desorden y el desorden está en contra del Espíritu de Dios. Más claro no se puede escuchar hoy de lo que hemos oído. En este día de Pentecostés, la liturgia, sobre todos los pocos versículos que nos ofrece esta liturgia y para la meditación hoy, pertenecen, hay que verlo un poco en el contexto, al gran discurso de despedida dirigido por Jesús a sus discípulos antes de la pasión. En pocas palabras, el discipulado y la misión nunca serán ajenas a la pasión y a la violencia por parte de los que son expertos en crucificar y llevar por el camino del Calvario, a los que escogen seguir al verdadero paz y su espíritu. Por tanto, todo el que tenga dos dedos de frente, un adarme de sentido común, contará hoy entre los milagros del Señor, el que entra, en que entrará en la casa estando las puertas cerradas. Saluda, pues los discípulos con estas palabras escuchan. Paz a ustedes, dos veces lo dice en el Evangelio de hoy. Paz a ustedes. Con estas palabras Jesús se ha designado a sí mismo con el nombre de paz. Yo soy la paz. Escuchamos en el mundo, en sociedades de boca de personas, como hemos escuchado de la boca de la serpiente, de los que se arrastran sobre el barro de la vida de los demás, que el pueblo quiere paz. Sí, es verdad. El pueblo y la gente quieren al paz, que es Jesús, quien incluye y no destruye, al que sopla para llenar la vida de su pueblo y no que ahoga con aliento de muerte al que está en contra o piensa diferente o se encuentra en la acera de enfrente. En efecto, los que gozan de la presencia de Cristo, es lógico que estén tranquilos y serenos, porque Jesús da paz, es la paz. Los que no siguen a Cristo y gozan de la presencia y no gozan de la presencia de Cristo, no viven tranquilos y no son serenos. Son personas violentas, pasivas, agresivas. Son gente que muestra un rostro falso bajo un tono de voz y una semblante dulce, pasivo y hasta religioso el lenguaje, que impulsados por la violencia interior, donde no existe la verdadera paz o no le hacen caso al espíritu y viven en el desorden que está en contra del espíritu, solo causan miseria, dolor y muerte, que son frutos de la podredumbre causada por sus propias maldades y violencias interiores. Jesús comienza a hablar aquí de las consecuencias inevitables del seguimiento y de la opción de fe y de amor por él. O sea, las consecuencias de elegirlo a él, de escogerle seguir, de seguir el orden, en pocas palabras. El discípulo debe de estar pronto a sufrir persecución por parte de un mundo que hay veces se hace de oídos sordos y como él dice, la luz vino al mundo y el mundo la rechazó. Pero en este combate, en este sufrimiento, Dios nos ha dado un consolador, un defensor, un abogado que testimonia por nosotros y nos salva. Como diciendo, este consolador, este defensor y este abogado tendrá siempre la última palabra. El don del Espíritu ilumina los acontecimientos humanos del discípulo y lo llena de esperanza viva. Él ha sido enviado para hacernos comprender el misterio de Cristo y para hacernos partícipes del mismo. O sea, el consolador, el defensor, el abogado es un espíritu de coraje, no cobarde. Es el motor vivificador del Padre y Jesús en cada uno de nosotros para sobrellevar y atravesar las vicisitudes en el camino de esta vida. No podemos olvidarnos de que los hebreos se hacían una idea muy bella y real del misterio de la vida. Así escribe la creación del hombre un viejo relato que todos conocemos, muchos siglos anteriores a Cristo. El libro del Génesis. Dice, el Señor Dios modeló al hombre del barro de la tierra. Luego sopló en su nariz aliento de vida. Y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Es lo que dice la experiencia. El ser humano es barro. Todos somos barro. E ignorar esta realidad como la ignoran muchos que se llevarán un día a la sorpresa de su vida cuando su propio barro llega a su caducidad y a su final. En cualquier momento se puede desmoronar. ¿Cómo caminar con pies de barro sin espíritu? ¿Cómo mirar la vida con ojos de barro sin espíritu? ¿Cómo amar con corazón de barro sin espíritu? Sin embargo, este espíritu en cada uno de nosotros vive. En su interior hay un aliento que le hace vivir. Es el aliento de Dios que nos ha dado la vida. Es su espíritu vivificador. Ser barro no significa ser tratado como basura, como algo que polvo es y no tiene valor. Nuestros pueblos sí son pisoteados constantemente por las botas de los que creen que con el poder de andar por encima del barro, como las serpientes se arrastran sobre la vida humana, se olvidan y no les interesa reconocer que el ser humano, más que barro, contiene en sí la misma existencia y el espíritu de su alfarero, de su Creador. Quien se piensa que el pueblo que exige los frutos de la pasión y misión de Cristo es un estorbo, ya se ha definido como polvo y tierra sin vida. Son barros muertos en vida, secos, porque al actuar como demoledores, dueños y señores, acaban siendo nada, siendo polvo que se los llevará el viento de la historia y pasarán a la nada. Al final del Evangelio, Juan ha escrito una escena grandiosa, hermosísima. Es el momento culminante de Jesús resucitado. Según su relato, el nacimiento de la Iglesia es una nueva creación. Al enviar a sus discípulos, Jesús sopla su aliento sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. La Iglesia, que somos todos, es una, santa, católica y apostólica, y diría León XIII, perseguida también, como lo fue y sigue siendo su cabeza que es Cristo. Muchos que la persiguen y la hostigan, se olvidan que el Espíritu de Dios está ahí, en ella. Y la que hostigan, la atacan porque la miran silencio y débil. Dios está ahí, en su Iglesia. Que las fauces de su aliento mortal, de los que la persiguen y asedian, no podrán contra las puertas de la Iglesia. Esa es una promesa de Jesús a Pedro. Porque está llena del soplo del Espíritu Santo, de Dios. El miedo no cabe en el amor. Y el fruto más hermoso del Espíritu Santo, es que nos llena del amor y la vida de Dios mismo. Sin el Espíritu de Jesús, la Iglesia es barro sin vida. Se convierte en una comunidad incapaz de introducir esperanza, consuelo y vida en el mundo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, que transmite esperanza, consuelo, vida y perdón. He repetido muchas veces, y lo repiten muchos sacerdotes, muchos obispos. La Iglesia no es un partido político, sino es el mismo cuerpo de Cristo. No puede pronunciar palabras sublimes, sin comunicar el aliento de Dios a los corazones. No puede hablar con seguridad y firmeza, sin afianzar la fe de las personas. ¿De dónde va a sacar esperanza, si no es del aliento de Jesús? ¿Cómo va a defenderse de la muerte, sin el Espíritu del Resucitado? Los que atacan y persigan a la Iglesia de Cristo, ya están en so facto vencidos. Se creerán poder controlarla, silenciarla y acosarla, pero no podrán controlar la voz de su oración, la libertad interior de sus miembros y el Espíritu de Dios que habita adentro. Sería mejor que estas personas empezaran a caer en la cuenta que los que las persiguen y acosan no podrán contra Dios, y que siempre la Iglesia verá pasar el barro muerto en los ataúdes de sus enemigos. Sin el Espíritu Creador de Jesús, podemos terminar viviendo en una Iglesia que se cierra a toda renovación. No está permitido soñar en grandes novedades. Lo más seguro es una religión estática y controlada, que cambie lo menos posible. Esto es lo que se pretende cuando se ataca, se acosa y se persigue a la Iglesia. Pero hay que aceptar que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y la dirige el Espíritu Santo. Será humana, pecadora, pero santa porque es el mismo cuerpo de Cristo. Jesús anuncia hoy en el Evangelio el envío del Espíritu Santo como consolador, como abogado defensor. Será el que actúe en el proceso acusatorio que el mundo hace contra los discípulos de Cristo y los hijos e hijas de Dios. Será Él el que los haga fuertes en la persecución. El Espíritu da testimonio ante el mundo respecto al Señor Jesús. Él defiende a Cristo, que fue y sigue siendo contestado, acusado y rechazado. Pero es necesario también el testimonio de los discípulos, nosotros. El Espíritu debe servirse de nosotros para proclamar con poder que el Señor está vivo en este mundo. Empiezo a comprender, cuando continúo acogiendo esta palabra de este Evangelio, que la relación de nosotros discípulos con el Espíritu Santo tiene por finalidad el hacernos capaces de dar nuestro testimonio de Jesús. Jesús se nos une indeciblemente al Espíritu Santo. Somos aferrados a Él, atraídos por su fuego, que no quema, sino que ilumina, que es el amor recíproco del Padre y del Hijo, para que podamos nosotros iluminar también, ser fuente de amor en este mundo, para contrarrestar a todos los que son fuentes de odio y muerte. Dar testimonio significa atestiguar con claridad, dando pruebas de ello. En primer lugar, es el Espíritu Santo el que realiza este testimonio. Dice San Pablo de que ninguno de nosotros puede decir Abba o Padre o rezar si no es por medio del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Él actúa con potencia en nosotros y alrededor de nosotros. Por eso, nosotros tenemos que caer en la cuenta de que no tenemos un espíritu cobarde, sino que es un espíritu de coraje, de valentía. Él reconcilia. Él nos impulsa al perdón también y a la unión. Más aún, es Él el que cura el alma, la psique, el cuerpo y el corazón enfermo. Él es el que enseña a maestra y hace dóciles al que nos hace sabios, sencillos, pobres y puros. El Espíritu Santo da testimonio del Señor Jesús, el Salvador, a través de todas estas operaciones, toques leves de amor y comunión sobre nuestras tierras áridas y secas. Él da testimonio del Crucificado, del Sufriente por amor, pregona al resucitado, que derrotó a la muerte para siempre. Testimonia del viviente, del glorificado, de aquel que está con nosotros hasta el final de los tiempos. La promesa de Jesús, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Este es el testimonio. El Espíritu Santo lo introduce en este mundo, nos lo trae. No podemos quedar indiferentes, continuar somnolientos, eligiendo un poco de aquí y un poco de allá. Ese no es el Espíritu de Dios. Ser católico no es ir al supermercado y comprar lo que le conviene y rechazar lo que no le conviene a uno. El Espíritu es la verdad y solamente hay una verdad, la de Dios, su Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros está llamado a testimoniar todo esto, es decir, a poner y empeñar nuestra vida por amor a esta verdad. Testimoniar es convertirse en mártir por amor, no solos, ni por nuestra fuerza, ni por nuestra sabiduría. También ustedes darán testimonio, dice Jesús, a sus discípulos. Nuestro testimonio solamente puede subsistir dentro del testimonio del Espíritu Santo. No son los testimonios paralelos, sino vidas fundidas, juntas, las del Espíritu Santo y la nuestra. Esto se realiza delante de los infinitos tribunales del mundo cada día. ¿Cuántas veces nos oímos decir, hace muchos años, gente que iba a ser fusilada, Cristo y yo, mayoría aplastante, ¿qué es eso? Es el Espíritu el que impulsa aún a sacrificarse por su propia tierra, por su propia nación. Nuestra vida se convierte entonces en un lugar sagrado, casi es un santuario del testimonio del Señor Jesús. No se trata de realizar grandes obras o de mostrar sabiduría e inteligencia, atraer muchedumbres. No, solamente basta una cosa, decir al mundo que el Señor está vivo y que Él tendrá la última palabra, que está aquí en medio de nosotros y que anuncia su misericordia y su amor infinito por todos. El contacto con el Espíritu Santo, el dejarse abrazar e invadir por Él, nos lleva al Señor, nos conduce hasta su corazón, hasta la fuente de su amor. Desde ahí nosotros alcanzamos al Padre, recibimos al Padre también. No teníamos nada, no hemos podido traer nada con nosotros al venir a este mundo. Todos lo sabemos. Y ahora es aquí que somos colmados de dones. Siete dones del Espíritu Santo para que demos doce frutos de estos dones. Imposible poder contenerlos todos. Hace falta dejar rebosar al recipiente, dejarlo salir hacia los hermanos y hermanas que encontremos e incluso dejarlo que florezca apenas en brevísimas experiencias de vida. El Espíritu habla de Jesús y utiliza las palabras del Padre. Él nos repite lo que oye en el seno del Padre. El Padre es su morada, su casa, viniendo a nosotros. El Espíritu trae su impronta, el sello de aquella morada, de aquel lugar de comunión infinita que es el seno del Padre. Qué palabras más hermosas de Jesús en el Evangelio de Juan. Y ahora me voy a prepararles un sitio. Para que cuando venga lo lleve conmigo, estén conmigo porque yo quiero que donde yo esté, estén ustedes. Una carta de amor de parte de Dios, de parte de Jesús. Nosotros comprendemos muy bien que aquella es nuestra casa. Reconocemos el lugar de nuestro origen y de nuestro fin. No somos alguien que cayó del cielo o de las estrellas. Somos seres humanos obra del barro en las manos del alfarero. Al recibir el Espíritu de Jesús, que también nosotros nos damos cuenta que venimos del Padre, que nacemos de Él y vivimos en Él. Si nos buscamos a nosotros, si deseamos encontrar el camino, el sentido de nuestra vida, todo está escrito en las palabras del Espíritu y pronunciada para nosotros, dentro de nosotros, respecto a nosotros. Hace falta de vez en cuando hacer un gran silencio para poderlo escuchar, para comprender la voz del Espíritu. Hace falta volver a la casa, pensar en nuestro Padre y decir dentro de nosotros, Si, basta ya, he vagado demasiado tiempo lejos y me he perdido. Volveré a mi Padre. Contemplo cuántas maravillas puede obrar el Espíritu de la verdad. Que mi Señor Jesucristo me envía desde el Padre. Y no será Pentecostés si no me dejo aferrar por Él. El ser llevado con Él hasta el seno del Padre. Donde ya me espera el Cristo. Donde ya ha encendido, para mí, el fuego del Espíritu Santo. El fuego de su amor. En este día de Pentecostés, no podemos reconocer, dejar de reconocer, de que el Espíritu está en contra del desorden. Y el desorden siempre estará en contra del Espíritu. Y nosotros somos testigos de esto, en nuestros pueblos sufridos, y en nuestra gente exiliada, y en el dolor que sufre aquel que los separa de su familia. Ven Espíritu Santo, renueva sobre nosotros y sobre nuestro corazón tu presencia. Renueva la paz de la tierra, para que tengamos un mundo lleno de Jesús, que es la paz verdadera.